Este es un informe especial. Este es un informe especial. Vamos de inmediato con Carlos Raudales Maradiaga, que para que nos amplíe más sobre esta información de este accidente, Carlos. Este es un informe especial. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en la colonia San Miguel, donde un motociclista prácticamente se ha salvado de milagro en este sector, luego que iba a bordo de la unidad, impactando en la parte trasera de una rastra que se encontraba aparcada a la orilla de la calle. Hasta este momento, el afectado ha sido identificado como Marvin Alejandro Navarro. Marvin Alejandro Navarro, él viajaba a bordo de la motocicleta con placas MAL 4235, por este lugar justamente cuando se movilizaba a bordo de su motocicleta a su centro de labores, en una estación de combustibles aquí en la capital de la república, según se nos ha informado. De manera inmediata, los miembros de la institución policial han solicitado apoyo a través del 911, para que el personal del 911, personal de COPECO, le pueda asistir y lo movilice a un centro asistencial. Tenemos entendido al seguro social para información de los familiares. Marvin Alejandro Navarro es el motociclista que se ha accidentado aparatosamente aquí en el sector de la San Miguel, luego que ha impactado en la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada en este lugar. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Regreso con ustedes.